Esta noche tenemos dos cumpleañeros Váyanme preparando por favor Algo chingón ahí en la barra para los cumpleañeros Porque después de esta canción los voy a subir a la cabina ¿Ok? Mija, ¿cuántos cumples? ¿Cuántos? Ay, espérate, ganaron, mamacita Acá cumplen años, ¿no? 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 Ah, qué bueno que esta es la última semana del DJ Es que no quiero decirles así como que echables mentiras Pero yo creo que sí deben de saberlo Me ando echando al dueño del bar Y ya soy como la dueña Ya soy Ya, con tu puta madre Qué bárbaro, eso lo hubieras dejado para el otro sábado Que voy a tener un compañero destellado Que ya reservo para 30, ¿no? ¿No más tiene dos amigos verdaderos? No, 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 no es por ti, ¿eh? No es porque tú sabes que yo te aprecio Porque sé que la enfermedad que tienes Eso es muy lindo Y tú abri No morsión aludio No veo algún parecido con una amiga que no quiero decir su nombre Pero me están viendo cara de alcohólica y yo no tomo, chicos yo quiero decirles a ustedes que no tomen mucho si no van a agarrar cuerpo como una amiga la gente ni sabe quién es tu vida veo que se imaginen el cuerpo yo estoy a dieta porque quiero ser de cancha ¿cómo? la gente no está bien buena te quiero echar dejo a mi mujer por ti dice el hombre pues a mi es la mujer que trae no mata eso es un hombre es poco bueno pensar que soy de los míos ¡salud chicos! ¡salud! ¡salud a todos ustedes! ¡salud a todos! ¿sí que le agregamos cervezas aquí en el bar? ¡salud a todos! ¡feliciano en los inocentes! a ver si ya pasó que me dejo ¡salud! 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 ¡salud es lo que te hace falta a ti hija con esta cara! ¡salud! ¡salud cumpleñero! ¡salud cumpleñera que cumple 49! ¡salud! ¡wow! la siguiente canción se la dedico a mi amiga la de la hernia no, no la que tiene hernia en la vagina y la solita volvió ¡eh wey! ¿quién te dedico? ¿qué es tu puta madre? ¡méteme la DJ! ¡feliz cumpleaños! ¡ya sé que también es tu cumpleaños! ¡ay! te iba a comprar algo y me dijeron por ahí ¡ay! ¡no le compres nada! no le voy a hacer un regarrote al rato ¡eey! ¡está bien! ¡jajaja! ¡no me hizo que verboisico! ¡es que tu puta madre! ¡eh! 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 ¡cuánta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nos ha llevado... ¿Y yo qué bus? ¿Me parto una madre? No, a mí... Vamos a seguir con la siguiente canción, amiguito, bienvenido. Qué bueno que ya saliste de la cárcel. No le hagan bullying a mi amigo, a mi esposo. ¿No? ¡Oye! ¿Te acuerdas cuando fue nuestra última vez? Si te acuerdas quién infectó a quién, ¿no? Ay, porque desde entonces me da una comezón en la paparrucha. Que ni pa' la penicilina me diste, maldito desgraciado. Desde entonces se te cayó el pelo, hijo. Oye, mi amor, esa canción te la voy a dedicar a ti. Para que te acuerdes... Y luego van a pensar que este es un lugar... Y luego van a pensar que este es un lugar... Con Chupita Valestio. Con Chupita Valestio. ¡Habla, jude! ¡Ábrele! ¡Nos, ciudadanos! Esa es la estómica de... ¿Por qué no le calan? A mí sirve... ¡Esta noche! No sé si notan que este vestido cada vez me queda más aguado de lo delgada que estoy. Este es un lugar deMIZP! Yo no... Ja, 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 Ja. ¡Ja, Ja, Ja, Ja! ¡Ja, ja, Ja! ¡Ja, Ja, 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 Ja! ¡Ja, Ja, Ja, Ja! ¿Quién es el o tú? Eche pendejo. ¡Ya, güey! Eche pendejo. ¿Eso es el cielo? Dame tu truaguito. Fíjate que esta sí está buena. Nunca había probado la indio más que al que me eché. Ahí en los baños públicos en Zodiana. No sería yo por el que te dejo tu marido. No, pero la indio está buena. Tía Rosa, bienvenida. Ya supimos que anda en la set show buscando dildos. Ah, no, esa era miensilla, miensilla. Usted fue la que dejó la marrada de un poste. Me contaron. Al rato, si alguien me recomienda un buen dildo. Ni la favela de Salva. Un dildo, un dildo. No, pero es que como mi tía está muy cerradita. Esto me dijeron. Por eso ya nunca lo han dado los perros. DJ, vámonos con esta canción para mi marido. ¿Cómo me dicen? ¡Gerardo! ¡Gerardo! Hola. Mi emojirísimo. ¡Gerardo! ¡Ajá! ¡Gerardo! 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 ¡Gerardo!